El recoger las impresiones de la población en torno al tema seguridad ciudadana fue el objetivo del foro desarrollado por la Comisión de Asuntos Internos y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente, cita que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la UTPL. La Universidad Técnica Particular de Loja desde hace algún tiempo se ha convertido en el escenario que reúne al quehacer gubernamental y el sentido ciudadano. En esta ocasión se desarrolló un foro para socializar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y Pública. Ante los cambios históricos que ha vivido el Ecuador, se ha visto necesario readecuar la Ley de Seguridad Nacional y del Estado. Así lo señaló el asambleísta Héctor Gómez, integrante de la Mesa 4. La actual ley es obsoleta, su vigencia es algo más de 30 años. En la Mesa 4 siempre estamos debatiendo, siempre estamos consensuando, siempre los temas los hacemos llegar a los organismos de todo el país, especialmente a los ciudadanos. Este foro tuvo un objetivo muy claro, que los ciudadanos a través de su cooperación ayuden a estructurar esta ley. Son ellos los que viven a diario las consecuencias de la delincuencia, problemática que se incrementa de manera preocupante. Ha subido entre un 5 y 6% el crimen en estos últimos tiempos. Creemos que eso es parte de la inseguridad, creemos que eso es parte de la obsoleta normatividad que nos está rigiendo. La inquietud principal de quienes participaron en este foro fue la ambigüedad del lenguaje empleado en la ley, pues este debe ser muy claro para evitar abusos. Por ejemplo, la Asociación de Municipalidades y de los Consejos Provinciales nos han dicho, a nosotros permítanos ser parte de este proyecto. Es retomar un poco las juntas de defensa barrial. Por estos motivos resulta indispensable definir una ley de seguridad pública que ordene la doctrina de seguridad. Define un sistema con sus respectivas metas, procedimientos e instituciones que la componen. Asigne las responsabilidades de cada cual y coadyuve para lograr la convivencia y bienestar colectivo.